De suelos fértiles y variedad climática, imponente y acogedora, así es nuestra región andina. Este y otros territorios de Colombia han sido cuna de mujeres nobles y de lucha incansable, que durante 30 años hemos tenido el compromiso de exaltar su labor. Este 7 de marzo conocerás a la ganadora del trigésimo premio Cafama la Mujer, con el apoyo de RCN Compromiso Social. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la gerente general de la región andina de Pépsico, Mónica Contreras. Mónica, ahora sí explíquenos en detalle qué hace usted para lograr una mayor presencia de las mujeres en Pépsico. Porque hay muchas barreras, hay muchos obstáculos, algunas son dificultades culturales, otras son falta de estímulos apropiados, la inercia misma de la tradición. En fin, ¿qué hace usted como líder para que realmente esa intención que tienen muchos empresarios se convierta en realidad como romper el famoso techo de cristal con el que se golpean muchas mujeres que tienen una carrera ascendente en su vida profesional hasta cierto punto, pero no logran llegar, como usted lo ha hecho, a liderar una organización tan importante como Pépsico? Bueno, lo primero, tendría que decir que realmente en mi caso particular y en mi desarrollo personal y profesional, nunca he visto una limitación por el hecho de ser mujer en poder tener visión, metas claras y entender a dónde se puede llegar. Y creo que con esa visión me encuentro con una compañía que es sinónimo mi pensamiento a lo que la compañía también promueve. Entonces hay una perfecta combinación para poder avanzar en una agenda robusta de mujeres. Y déjame decirte, Mauricio, que hemos avanzado en temas de mujeres en la misma medida que el mundo también avanza, porque el tema del rol de la mujer en el mundo actual, en su liderazgo, en su gestión, es un tema que ha venido avanzando en los últimos años entendiendo que el aporte que la mujer hace desde el punto de vista de sus capacidades es distinto al que ustedes como hombres hacen y que puede ser complementario y que se puede construir juntos, más que construyendo desde lo individual. Y creo que desde ahí el primer punto es para una organización como Pépsico, donde la mujer toma muchas de las decisiones de compra, ¿de acuerdo? Pues tener a mujeres en nuestro grupo de trabajo es fundamental porque en la parte de consumo entendemos muchas de las tendencias con que la madre, la mujer soltera, la profesional realmente se empieza a mover y quiere realmente demandar los productos. Te diría que en la agenda de mujeres tenemos tres tópicos que quiero tomar. Primero es el trabajo desde el punto de vista de mujer en las comunidades, en las comunidades donde operamos. Y ahí hemos desarrollado temas inmensamente maravillosos que a mí me inspiran muchísimo como líder, que es en la parte de agro. De acuerdo, en la parte de agro tenemos con la marca Natuchips, tenemos las mujeres de la comunidad de Belén de Umbría, peladoras de plátano, desplazadas de la violencia durante muchos años, y que hoy en día después del gobierno es Pépsico su segundo empleador y que realmente les estamos dando posibilidades para su núcleo familiar, que son sus hijos, que durante mucho tiempo estuvieron dedicados a la drogadicción o al alcohol, para que ellas puedan trabajar con nosotros y les hemos creado espacios a sus hijos y en la comunidad de Belén de Umbría espacios educativos, bibliotecas públicas, para que puedan llegar ahí y acceder y tener realmente una posibilidad de un mejor futuro. Excelente. Ese es como una parte y venimos haciendo otro proyecto muy lindo que lanzamos en el 2016 en conjunto con la ANDI, de acuerdo, que es realmente Mujeres con Propósito y Mujer Agua y Reconciliación. En Mujer Agua y Reconciliación, interesantísimo programa, nosotros hemos venido en este programa trabajando con la comunidad de Toca de Boyacá, con un grupo de mujeres que actualmente están hoy en día dándose la posibilidad de ser cultivadoras de papa. Eran mujeres que sus madrives eran los que siempre cultivaban y ellas estaban en casa y su único trabajo era estar listo para que cuando el esposo llegara poderlas atender. Atender en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y realmente hoy... Dependientes. Dependientes 100%. Totalmente. Sin autonomía, sin iniciativa. Sin autonomía, sin iniciativa. Pero con mucha energía, con muchas ganas. Muchísima. Y con una disciplina, Mauricio, que yo traigo siempre de las mujeres, una resiliencia y una persistencia. No me tiene que hablar a mí porque soy el primer convencido del poder femenino y sobre todo en este momento que vive Colombia. ¿Sabe por qué, Mónica? Porque estudios técnicos, investigaciones muy serias demuestran que en Colombia y en el resto del mundo las mujeres son más honestas, más pacíficas y tienen mayor sensibilidad social. Y esas son tres condiciones que se requieren más que nunca en nuestro país. Así es de que bienvenido ese liderazgo femenino y felicito a Pépsico y a usted porque están haciendo cosas concretas, prácticas. Porque mucha gente habla sobre buenas intenciones, la buena voluntad, etc. Pero una cosa es lo que uno quiere hacer y otra es tener la capacidad de ejecutarlo en el terreno, en zonas aisladas, con comunidades que no son fáciles. Tenemos ahora, por ejemplo, te decía, estas mujeres vienen trabajando con el cultivo de papa, las hemos apoyado, ya sacamos con Reconciliación Colombia la primera cosecha de papas. Tú no te imaginas la emoción de estas mujeres y ya están listas para entrar en su segundo tema. Y lanzamos otro programa que es muy lindo que se llama Mujeres con Propósito, donde la idea es tener 400 mujeres que las vamos a estar capacitando en emprendimiento, empoderamiento y empleabilidad. Entonces son tres programas que yo te diría que están muy en la base de lo que es la pirámide. Después nos movemos con programas de mujeres, mucho más en las gerencias medias de la compañía, donde toda la parte de mentoring, de network y de trabajo mucho más profesional que hacemos hacia ese grupo de mujeres, en entenderlas en las diferentes etapas que como mujeres tenemos, profesionales, pero también madres, pero también esposas, con hijos pequeños. Y empezamos a trabajar mucho en tratar de acompañar a ese grupo de mujeres, generando espacios para ellas, donde tengan flexibilidad. Tenemos un programa muy lindo que se llama Flexibility. Les damos las posibilidades de hacer home office, trabajo desde la casa, trabajo en tiempo parcial. Y realmente eso nos permite a nosotros dar en Pépsico la posibilidad de que un grupo de mujeres que en otras compañías no tienen las flexibilidades para poder acompañar y estar en casa, estar con nosotros. Mónica, hay una inquietud, ¿tienen metas concretas de que determinado porcentaje de determinados cargos antes de tales fechas tienen que...? Yo te diría que yo tengo meta. Personales. Yo personal la tengo, porque creo en el tema. Nosotros decimos, te decía hace un rato, ganar con diversidad e inclusión. Nos interesa por lo menos que en nuestros negocios tengamos la misma representación que tiene la mujer en la sociedad, en cada uno de los países, en nuestras mesas de trabajo. Así debe ser. Entonces, hoy en día tenemos 45% de mujeres en el territorio andino. En mi staff, por ejemplo, te diría que tengo ya el 40%. Y eso me llena de orgullo, porque realmente... Es un porcentaje muy alto. Falta 10%, pero muy pocas empresas tienen algo siquiera cercano a ese 40%. Y yo trabajo mucho con ese grupo, Mauricio, porque realmente he crecido y he crecido con el mentoring de mujeres. Tú sabes que Indra, nuestra CEO, es mujer, llega a esta posición. Una de las líderes empresariales más importantes del mundo. Tuve el placer, el privilegio de entrevistarla hace unos meses y es impresionante su inteligencia, su imaginación, su creatividad, su inspiración. Una mujer maravillosa. Entonces, creo que tengo también un ejemplo muy lindo en Indra. Y yo también trato de una u otra manera de irle abriendo puertas a mujeres, trabajando mucho con ellas, en inspirarlas a ellas, pero también en darles la tranquilidad de que sean ellas mismas, que sigan siendo lo que son, mujeres. Necesitamos más mujeres, que dejen las culpas de lado, que no nos pasa nada si somos profesionales y tenemos hijos. Dejar de lado los complejos, los traumas, esas restricciones, limitaciones que uno se autoimpone, de creer que no es capaz, que no se puede, que no se debe, etc. Hay que romper todas esas barreras de una vez por todas. Y aprender de ustedes. Los hombres tienen una comunidad donde se apoyan maravillosamente. Las mujeres en los puestos directivos y en muchos casos, en el mundo empresarial, en muchos casos no nos apoyamos. Como si eso es una tarea y es una jornada en la que tenemos que seguir avanzando. Entonces ahí trabajo muchísimo con ellas y trato de llevarles también mujeres que inspiren y de convertir a Pepsi con un espacio donde podamos realmente tener el mejor talento femenino en Colombia y en la región andina. Mónica, pregunta final sobre su estilo de liderazgo. Me dice la gente que trabaja con usted que usted practica la gerencia de puertas abiertas y de un contacto personal muy cercano, muy cálido. Todos quisiéramos ser así, pero por el otro lado usted tiene muy poco tiempo, tiene una agenda muy intensa, tiene que visitar varios países, tiene que ir a casa matriz. ¿Cómo lograr conciliar ese humanismo tan necesario en el liderazgo con la presión diaria, operativa, ejecutiva de los negocios, de los resultados? No es fácil. Sí, efectivamente yo te diría que cuando uno disfruta lo que hace, como que el tiempo llega por añadidura y las cosas las puedes lograr por difícil que sea. Y en mi caso yo disfruto mucho lo que hago, le coloco mucha pasión, mucho compromiso y estar presente no significa estar físicamente presente, sino estar presente al igual que en la vida de matrimonio, en la vida de los hijos, estar presente en los momentos donde uno considera que tiene que estar ahí y estar presente significa estar conectados, estar claras sobre qué necesitan los otros. Entonces yo te diría que más allá de todo el mundo corporativo, si yo no estuviera presente difícilmente encontraría inspiración para sacarle gusto a lo que hago, Mauricio, porque te diría que es mi pie a tierra, ¿no? O sea, los mundos corporativos hoy son y mañana no lo son, todos sabemos, pero el tener este contacto con la realidad social, con la realidad de los países, el entender que desde mi gestión puedo transformar es fundamental. Creo muchísimo en el liderazgo transformacional, en el inspiracional y ponerle mucha pasión y disfruta lo que hacemos. Pues muchas gracias, Mónica. Mónica Contreras, gerente general de Pépsico en la región andina. Muchas gracias por compartir sus ideas, sus experiencias y sus actividades con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su liderazgo. Es usted un gran ejemplo, un gran modelo, no solamente de liderazgo, sino en particular de liderazgo femenino. Sí se puede. Necesitamos tener muchas más Mónicas Contreras en Colombia. Felicitaciones a ustedes, a ti, Mauricio, por esta entrevista, por abrir este espacio para que muchas otras mujeres y para que muchos otros líderes entiendan que la carrera de liderazgo es una jornada, requiere entrenamiento, pero también requiere mucha pasión y compromiso para que las mujeres se atrevan y juntas construyamos un mejor mañana. Muchísimas gracias. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Robin Sharma y dice así, La adversidad desata en los verdaderos líderes una noble valentía. Antes de finalizar el programa, quiero contarles que este 7 de marzo, el homenaje es para ellas. 23 mujeres que representan diversos departamentos de Colombia sueñan con ser Mujer CAFAM 2018. Sigue la transmisión en vivo por www.eltiempo.com Premio CAFAM a la Mujer 30 años, comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Fue patrocinado por el Premio CAFAM a la Mujer 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Misteriosa, emocionante y de riqueza natural. Así es nuestra Amazonía. Este y otros territorios de Colombia han sido cuna de mujeres valientes y emprendedoras que durante 30 años hemos tenido el compromiso de exaltar su labor. Este 7 de marzo, conocerás a la ganadora del trigésimo premio CAFAM a la Mujer con el apoyo de RCN Compromiso Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!